Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Karol, gracias por hacerle click a este video y hoy te voy a enseñar cómo organizo mi semana con mi agenda Antes de comenzar este video, quiero hacer énfasis que lo que voy a compartir contigo es ciertas recomendaciones que a mí me han servido para organizar mi semana pero no necesariamente te tengan que servir a ti así que lo que voy a hablar o compartir en este video es para que veas cuáles son las ideas o ciertas recomendaciones que a ti te pueden servir porque esto es muy importante que lo sepas porque hoy en día hay mucho contenido acerca de organización y por lo general a mí me pasó que yo veía a una chica y ella recomendaba cómo ella organizaba su semana y yo traté como que imitar ese hábito pero yo sentía que no se adaptaba a mi personalidad entonces bueno, por eso es que quise compartir esta idea antes de empezar con las recomendaciones antes de organizar la semana lo primero que yo hago es tomar un día a la semana para organizar mi agenda y te sonará esto un poco tonto pero es de verdad que es muy importante porque hay veces que nosotros compramos las agendas y pasan los meses, los meses, los meses y cuando vemos así en la mesita de noche y vemos la agenda así como que súper desaparecida o sea, nunca la usamos, entonces esto es muy importante que antes de tener tu agenda tienes que organizar ese día que tú sientas que necesitas organizar tu semana ponerte allí, escribirte todo lo que vas a realizar durante la semana por ejemplo, en mi caso yo utilizo más que todo los viernes o los domingos que son los días en que ya finaliza la semana para ir organizando mis actividades para la próxima semana y una idea que yo tomé de una chica blogger fue esta que está acá y es que el día lunes yo escribo acá cuáles son mis objetivos primordiales que yo quiero cumplir durante la semana y yo coloco solo tres objetivos ¿y por qué solo tres objetivos? porque por lo general nosotros nunca o casi nunca logramos nuestros objetivos durante la semana a veces nos salen algunos imprevistos o nos tardamos en ejecutar cada uno de esos objetivos entonces por lo general nunca lo cumplimos entonces los más básicos es tratar de tener dos o tres máximos objetivos que tú los puedas cumplir durante la semana por ejemplo, esta semana quiero empezar a hacer ejercicio entonces tú colocas aquí que quiero hacer ejercicio o quiero comer saludable o quiero empezar a hacer un curso que lo tenía previsto desde hace semanas y no lo había realizado entonces es momento de colocar tus prioridades al empezar la semana otro tip que te quiero recomendar para organizar tu semana es que siempre recuerdes cuáles son tus prioridades ¿ok? esto es muy importante porque a medida que pasan las semanas y al recordar cuáles son esos propósitos que tú quieres lograr durante estos meses o durante todo el año es necesario que siempre recuerdes esas prioridades porque a medida que pasan los días, pasan muchas actividades y a nosotros se nos olvida en realidad cuál es el objetivo primordial en nuestra vida entonces es importante que durante la semana escribas cuáles son tus prioridades cuáles son esos objetivos a largo plazo que tú quieres cumplir durante este año y que poco a poco a pesar de que uno piensa que uno no avanza pero sí avanza con pasos pequeños uno puede avanzar a ese objetivo largo entonces para mí me ha funcionado mucho, 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 mucho es siempre recordar durante toda la semana cuál es mi propósito que yo dije no, este año, este año sí, este año sí lo voy a cumplir y yo lo que hago es eso, siempre recordármelo, colocarlo en cada una de las páginas mira, este es tu objetivo, recuerda esto para cumplir este objetivo tienes que hacer primero esto entonces eso es como que algo que me motiva a mí y me ayuda a tener como también esa energía positiva durante los días de la semana y por último pero no menos importante es organizar tus horas y para mí me ha servido bastante este tipo de agendas que tienen las horas aquí porque con ese tipo de escritos yo puedo tener un orden y saber cuáles son las horas que yo le voy a dedicar a cada una de mis actividades entonces esto para mí me ha servido bastante organizar mis semanas y poder cumplir cada una de las actividades asignadas por mí o por tu trabajo o por cualquier actividad que amerites tener organización entonces estas farán mis recomendaciones para organizar tu semana yo pienso que lo más importante es también hacer como tu agenda una especie de diario donde tú puedas recordarte cuáles son tus prioridades cuál es el sentido de tu vida, qué es lo que tú quieres atraer a tu vida y a mí eso a mí me encanta colocarlo por ejemplo tal día me gusta como colocar un escrito decir oye este día me pasó esto y que me trajo como enseñanza tal cosa entonces ese tipo de acciones son las que a mí me gusta colocarlas en mi agenda y a mí me ha servido bastante tener como que motivación para lograr mis objetivos y mis actividades durante la semana entonces bueno espero que te haya gustado el contenido de este video si te gustó pues regálame un like si me quieres ver mis próximos videos pues te invito a suscribirte a este canal te recuerdo que estoy en Facebook y en Instagram y también tengo un sitio web llamado notacemujer.com donde cada semana estoy publicando escritos nuevos y bueno nada si me quieres dar algún comentario, una sugerencia o si quieres indicarme algún tema en específico que quieras que grabe un video pues también estoy bienvenida a sugerencias y bueno nada será en otra oportunidad chao 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 Gracias por ver el video.